Y ahora mi corazón es para ti con la sonora dinamita Corazoncito, 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 mi corazón Yo no quiero que tú sufras más corazón, ni te pongas a llorar por el desamor Yo no quiero que tú sufras más corazón, ni te pongas a llorar por el desamor Si se va que se vaya, que la vida no acaba Si se va que se vaya, que la vida no acaba Es verdad que te dio la ilusión de poder complementar el amor Es verdad que te dio la ilusión de poder complementar el amor Pero fueron mentiras nada más y a cambio te dio una decepción Pero fueron mentiras nada más y a cambio te dio una decepción Él es un hombre falso, no da más que olvidarlo Él es un hombre falso, no da más que olvidarlo Corazoncito, 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 mi corazón Corazoncito, 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 Mi Corazón Corazoncito, Viviana se pone a gozar Esta noche te invito a gozar con la sonora dinamita Yo tengo un corazón que no quiere comprender, que tiene que olvidar y a otro amor soñar Y tengo mi corazón enamorado, ¿qué haré? El chico que amo no me puede querer Yo tengo un corazón que no quiere comprender, que tiene que olvidar y a otro amor soñar Y tengo mi corazón enamorado, ¿qué haré? El chico que amo no me quiere Corazoncito, 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 Mi Corazón Corazoncito, 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 Mi Corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!